¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a preparar unas deliciosas calabacitas a la mexicana. Así que yo paso a dejarles el paso a paso y los ingredientes para preparar estas deliciosas calabacitas. Vamos a ocupar calabacitas picaditas, elotes, estos son congelados, cebolla picada, queso panela en cuadritos, tomates bien picaditos. Las cantidades son al gusto de lo que ustedes van a hacer. Y en una cazuela vamos a poner un poquito de aceite de oliva y vamos a empezar a sofreír las calabazas. Luego vamos a poner el tomate, la cebolla y vamos a revolver muy bien. Ahora vamos a poner un poco de caldo de pollo. También vamos a poner sal al gusto. Este es consomé de pollo, ustedes pueden usar lo que más les gusta, yo solamente voy a estar utilizando sal y consomé de pollo. Y vamos a seguir revolviendo muy bien. Ya que estuvieron como 3 minutos cocinando, ahora vamos a poner los elotes. Y de igual manera vamos a seguir revolviendo muy bien para que se integren los ingredientes. Y aquí vamos a dejar a que pasen unos 10 minutos a que se empiece a cocinar toda la calabaza y las verduras. Y ya que pasaron los 10 minutos vamos a agregar el queso panela, ya cuando está casi cocinada la calabaza. Porque al momento de poner el queso panela vamos a apagar los ingredientes. Aquí ya está hirviendo muy bien, vamos a agregar solamente un poquito de cilantro picado. Vamos a revolver un poco nuevamente. Y aquí parece que ya estas calabazas ya están listas. El queso lo agregamos ya casi al último cuando las calabazas ya están. Para que no se derrita mucho o si lo quieren más derretido pues es al gusto. Y pues aquí las vamos a tapar. Vamos a poner la tapadera y las vamos a apagar. Y ya se van a terminar de cocinar con lo caliente que queda de la bandejita. Y pues esto es todo. Así es como quedan estas deliciosas calabacitas a la mexicana. Espero les haya gustado esta receta. Gracias por ver mis videos. Nos vemos en el siguiente video. Bye y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.